Ah, a mí que me gustaba tanto aceite mía, a mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti. A mí, a mí que me gustaba como me veías y con la boca siempre me comías, a mí me está doliendo mucho estar sin ti. A mí, a mí me está doliendo mucho estar sin ti. Oh! Yeah! Bienvenido!